Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Muevete a mi ritmo, siente el magnétimo, tu cadera la mía hace un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole quiero al que viene con romantismo. Si te dan ganas de bailar pues dale, en estático todos somos iguales, eres bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar pues dale, en estático todos somos iguales, eres bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas, que a mi me queda a ti esa palita, ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas, como te ilustras cuando lo memeas, cuanto quisieras hacerte el amor, enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Un, dos, tres, let's go. J-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa- ¡Suscríbete al canal!